Ahora vamos rumbo al poblado de Oaxaca, esto nos tomará unos 10 minutos aproximadamente. Ahora vamos rumbo al poblado de Oaxaca. Ahora vamos rumbo al poblado de Oaxaca. Aquí compramos algunas provisiones mientras conversamos con uno de los guías. Y aquí estoy con mi guauqui, uno de los que pertenece a lo que es la confederación, la federación, la federación. Aquí estamos viendo la bienvenida a lo que es el idioma que caracteriza a todo este sector. Bien, ajima Shamoro kai kongrana teba waha, ish kongrana teba tiang kai kwanka pao. Bienvenido a la comunidad. La comunidad son dos comunidades dentro de la cuenca de Oaxaca. Tenemos tanto ya que la comunidad nativa de Oaxaca. Y creo que les da la bienvenida a esta comunidad y tiene una valiosa catarata a donde estamos visitando. Oye, pensad que este de aquí es chomisito. Es botech, tomas mochilitas, primo. Yo estoy alegre cuando empecé desde aquí, hombre. Todo es así, pero guauqui, ¿qué tiempo vas a caminar para las cataratas de Oaxaca? Bueno, llega la movilidad hasta cierta parte y de ahí caminaremos de media hora a una hora. Media hora a una hora, no es más, está disminuyendo el tiempo. Pero vayamos a conocer este hermoso lugar que es las cascadas de Oaxaca. Vamos, primo, arriba, vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vamos en nuestros vehículos motorizados hasta donde se pueda avanzar. El trayecto es muy accidentado. Solo nos queda desear que no llueva, porque de lo contrario nuestro regreso a Oaxaca se complicaría. Debido a la composición del suelo, un terreno gredoso que al contacto con el agua de lluvia se volvería muy resbaladizo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con mucho esfuerzo y algunas dificultades Llegamos hasta este punto Ya no podemos seguir en los vehículos Ahora debemos caminar un buen tramo Para acceder a una de las caídas de agua De las 5 que deja en su recorrido la quebrada Oaxaca ¡Boquecito! Este es el grito de Algarabía Porque aquí termina lo que es en carro Ahora ellos están gritando Porque son las únicas energías que van a tener Porque después les va a tocar caminar Pero aquí estamos con el presidente De la asociación de la catarata de Oaxaca ¿Dónde está, primo? Acá está mi primo ¿Cuál es su nombre, primo? Dennis Angulo Grandes Dennis Angulo Grandes Ah, su amigo de la linda Angulo Oye, guauquecito, coméntanos ¿De aquí qué tiempo vamos a caminar? 40 minutos vamos a llegar a la tercera Nos han dicho hora y media Una hora Dennis Angulo Grandes Nos han dicho 30 minutos 20 minutos Ahora es ¿Cuánto? 40 minutos 40 minutos Pero para botar esas toxinas que tenemos adentro Yo pienso que esta caminata y esta ruta Es buenísima para la adrenalina Una buena moto Un buen carro Y ¡BEM! Realmente a pasear por esos lados ¡Gracias! 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 Chichi, vamos llegando. Vamos llegando a la tercera. Si esto es de bajada, ya se imaginarán de segunda. Felizmente ella, nomás se filma. El grito, el grito, el grito de Tarzana. Si no lo que le emociona, se agarra gruesa. Ahí está, dale, 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 dale. Delgado, está rico. Delgado, después de ir por mi peso. Así se llama miedo ahora, delgado. ¿Qué tal? Muy bien. 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 Es intenso, es bueno. No, complicado hasta ahora. No, no. Tras varios minutos de caminata y en un terreno de constante descenso, por fin accedemos a una de las caídas de agua en este circuito de la quebrada Oaxaca. Día. Y. Gracias por ver el video. El esfuerzo desplegado es recompensado con esta maravilla de la naturaleza en la provincia del Dorado. Gracias por ver el video. 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 Aún con todo, estamos contentos de estar en este bello lugar.